Hola familia digital, bienvenidos a este vídeo donde les quiero compartir algo muy especial. Hoy vuelvo a lanzar mi curso 100% renovado de Hacking con Python, pero antes de todo les quiero contar una historia. Una historia de qué es lo que ha sucedido en este curso, que me parece muy importante que ustedes sepan. Pero antes, permítanme compartirles la intro del curso recién hecha ayer. De hecho compartí fotos en mi Instagram, para quienes no me siguen, síganme. Es un buen excelente medio para enterarse de estas cosas y todas mis redes sociales. Les voy a compartir esta intro muy especial, terminenla de ver y no se vayan porque tengo muchas cosas que contarles. Hola amigos, bienvenidos al curso de seguridad informática Hacking con Python recargado, año 2020. Yo soy Álvaro Chirou, instructor de Udemy, donde más de 100.000 estudiantes me han elegido como parte de su educación. Este curso es único en Udemy. ¿Por qué? Porque yo no solo te enseñaré cómo aplicar el lenguaje de Python para poder realizar auditorías, pen testing, aplicar seguridad informática a tu computadora de forma local, a cualquier red que vos lo necesites. Puedo realizar pen testing, auditorías sobre un servidor, encontrar vulnerabilidades en páginas web y muchas cosas más, ya que este curso se caracteriza por estar en una constante actualización. Para aquellas personas que recién empiezan, yo te voy a enseñar Python desde cero. Te brindaré y te enseñaré las herramientas que necesitas para poder justamente aplicar Hacking con Python. Y como si eso no fuese suficiente, en este curso yo también te enseñaré los conocimientos necesarios que necesites de los entornos que nosotros vamos a aplicar seguridad informática. Vamos a aplicar Hacking con Python, brindándote los conocimientos necesarios para aplicar seguridad informática, ya que para proteger necesitamos saber cómo protegernos y sobre todo cómo funcionan las cosas a nivel seguridad informática. Así que no pierdas más el tiempo y sumate al curso más completo en Udemy en Hacking con Python aplicando seguridad informática. Empezá a aprender ya mismo, nos vemos dentro. Lo primero que quiero saber obviamente es déjenme en los comentarios qué les ha parecido la intro. Por favor, obviamente denle like, suscríbanse al canal si no están suscriptos y compartan el video. Bien, les voy a contar la historia de este curso. Este curso en Udemy de hecho lleva casi un año. Les voy a compartir mi pantalla y además de eso vamos a salir en pantalla también y les voy a explicar. Fíjense que acá dice publicado el 4 del 2019, hace un año yo publiqué este curso. Efectivamente, yo este curso, Staple no es nuevo, no es que lance un nuevo curso. Fíjense también las calificaciones, esto tiene un promedio 4,1 y eso también a muchos les llama la atención. ¿Qué pasa si nosotros vamos abajo? Vemos que la mayoría de las calificaciones son de 5 estrellas. ¿Qué pasa? Udemy a los 3 meses va sacando del promedio las calificaciones. Uno las puede ver, pero deja las calificaciones más nuevas. Después de los 3 meses deja de afectar. Estas calificaciones de una estrella que son solo de dos personas, son personas que me dieron su opinión, que obviamente yo a todas les respondo a las calificaciones y que en parte me parecían que tenían razón en algo. También la realidad es que yo, en este año que ha pasado, he ido creciendo, he ido aprendiendo, he ido avanzando como profesional y he aprendido cuestiones nuevas de video, de sonido, de pedagogía. Entonces lo que hice yo en este curso es modificarlo al 100%. Es un curso nuevo, solo que en vez de lanzar uno nuevo, directamente lo modifiqué, subí los nuevos videos y retiré los anteriores directamente sobre el curso. ¿Por qué? Ya que obviamente a nivel económico a mí me convenía lanzar un nuevo curso y hacer que esas 300 personas que tienen el curso, que se los vuelvan a mostrar, me lo vuelvan a comprar. ¿Pero qué pasa? Para mí es sumamente importante que ustedes, la confianza que ustedes depositan en mí, la inversión que hacen en que yo sea parte de su educación, le saquen el mayor provecho. Entonces para mí es importante que estos 300 estudiantes reciban la actualización de forma gratuita porque ellos ya hicieron una inversión y reciban la actualización que yo hago sobre el curso y el beneficio de los nuevos conocimientos que estoy agregando. El otro punto importante que les quiero compartir y explicar es que este curso va a seguir creciendo. Ya tiene casi 7 horas, pero le voy a seguir agregando contenido. De hecho, si me preguntan a mí, tiene un 10% del total de lo que va a ser el curso en contenido. Entonces estén atentos al curso porque va a seguir creciendo. Igual yo los voy a ir avisando por anuncios educativos. El siguiente punto importante que este curso no es como cualquier otro. Este curso no solo yo te voy a enseñar Python desde cero, obviamente, porque para aplicar Hacking con Python tenés que saber Python, y prefiero darte la opción de poder aprenderlo para quienes no lo sepan y quienes ya saben Python se pueden saltear esa parte. También te enseño nociones básicas de seguridad informática, porque para aplicar Hacking con Python tenés que tener una noción básica de seguridad informática. Y como si eso no fuese suficiente, en este curso además, yo te voy a enseñar, fuera de obviamente código, y explicarte el código, compartírtelo. También te voy a enseñar conceptos de seguridad informática en base a la aplicación donde vamos a hacer Hacking con Python. Por ejemplo, acá, te enseño cómo encontrar vulnerabilidades en una aplicación web hecha en WordPress, en el CMS. Yo te explico qué es el WordPress y te comento cuáles son las vulnerabilidades más comunes para luego obviamente pasar al código y explicarte qué hace cada parte del código. Y vos con los conocimientos que yo ya te doy de seguridad informática y de Python, lo vas a poder hacer. Y como si eso no fuese suficiente, también yo te muestro en el curso cómo y qué sucede cuando aplicamos alguna metodología que yo estoy ahí enseñando y fracasamos. O sea, a ver, en seguridad informática, el que triunfa es el que persiste en el tiempo. Porque muchas veces nosotros vamos a aplicar una técnica, una herramienta, una metodología y va a fracasar. Porque eso es seguridad informática. No existe una sola herramienta que uno haga siguiente, siguiente, siguiente y obtenemos el resultado que buscamos. Obtenemos la contraseña del Wi-Fi, obtenemos la contraseña del Facebook de la chica que nos gusta. No, no funciona así seguridad informática. Nosotros tenemos un abanico de herramientas donde tenemos que ir probando una por una, entendiendo conceptualmente qué estamos aplicando. Y muchas veces vamos a obtener un resultado negativo. Bueno, en este curso yo te muestro los resultados positivos y los negativos y te explico por qué es negativo. Y por qué es importante seguir intentando y entender por qué obtenemos un resultado opuesto al que buscamos. Porque pintártela, dibujártela en el curso, ponerte como que todo es ideal y que todo funciona dentro del curso es algo de real, por lo menos en seguridad informática. Así que espero que lo disfruten. Le dejo en la descripción el descuento del curso, obviamente. Síganme en las redes sociales. Recuerden que me pueden hacer preguntas por cualquier medio. Yo así como los escucho en los cursos, los escucho por todas las redes sociales que ustedes me escriben. Así que no duden en ponerse en contacto conmigo, que yo voy a estar ahí atento a lo que ustedes me dicen. Les dejo un abrazo digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!